Bueno y vean lo que ocurrió esta tarde, ciudadanos dominicanos y haitianos se enfrentaron a pedradas este miércoles a ambos lados de la frontera de Jimaní. Al lugar acudieron miembros del cuerpo especializado en seguridad fronteriza terrestre, conocido como CESFRONT, y la policía haitiana también para controlar la situación, la cual se entiende que no pasó a mayores. Un testigo expresó que hay grupos incitando la violencia en la frontera, pero no se supo el motivo de la protesta que ocurrió durante el día de hoy.